Hola a todos, qué bueno estar conectados en un nuevo conversatorio de SES 25, y en esta ocasión vamos a estar hablando del arte, de la música, de la inspiración en esta temporada de crisis. Algunos de ustedes ya vieron que hicimos conversatorios de pastores, tuve otro de Ministerio de la Mujer, otro de varones, otro de Ministerio Juvenil, también para maestros de niños, y en esta ocasión estoy con tres músicos excelentes que tenemos en Hispanoamérica, que han cautivado a distintos públicos a buscar de Dios, yo les admiro, los quiero, así que es un gusto estar con ustedes, ahí tengo al pastor Jacobo Ramos, ¿cómo estás Jacobo, bien? Buenísimo, contento de estar aquí con ustedes, y bueno, con Redimidos, con mi amigo Covalo, con todos ustedes, bueno, un abrazo, qué bueno estar aquí. Qué bueno, Jacobo, bueno ahí lo tenemos a Redimidos, que su nombre real es Willy. Hola Willy, ¿cómo estás? Hola amigo, amigos, un abrazo muy especial, para mí un privilegio estar aquí con dos músicos y medio, que soy yo, y con un doctor aquí local, y para mí es una bendición. Bueno, el representante de la música urbana, así tanto que está haciendo Redimidos en estos días. Claro, claro. Fabuloso. Bueno, ahí está mi amigazo Covalo, Don Jorge Zamorano, ese es el nombre real de Covalo. Hola Covalo, qué gusto saludarte. Hola Che, no, gracias por la invitación, también es un honor estar aquí junto contigo, y también con Willy y Jacobo, es un placer poder compartir este tiempito. Bueno, bueno, fuera de ser músicos o líderes cristianos o ministros, todos somos seres humanos, y esto que nos está pasando es especial, distinto, nunca había pasado, al menos en nuestra era, en este siglo, y déjenme comenzar preguntándoles cómo lo están viviendo, si fuera de lo ministerial, cómo lo están viviendo ustedes como personas, como esposos, como papás. ¿Quién empieza? Ahí, Jacobo. Yo creo que los primeros días, esto ha sido como un progreso para mí personalmente, en los primeros días fue como no creerlo, o no llegar a entender todas las ramificaciones que podría tener, y decir, pero en realidad esto está pasando, parecía como una película, como si estuviera viviéndolo fuera, de lo que estaba pasando, y ese primer fin de semana, por lo menos acá en Dallas, que todo llegó como una semana, y el fin de semana como que toda la noticia, doctor, fue como sentirme abrumado de tantas noticias negativas. Fue como un sentido de estar abrumado, de estar tratando de conseguir también en la iglesia, respuesta, cancelando tantos planes que teníamos. Sin embargo, a la medida que ha ido pasando, yo creo que como que ha ido aterrizando la cosa, como familia hemos encontrado tiempos muy lindos para pasarla junto, poder aún conectarnos, hacer vida. Yo creo que el privilegio de hacer vida en este tiempo, aún cuando estemos distanciados socialmente, pero conectados, buscar la oportunidad de llamar a Juan, o llamar a mis amigos, llamar a otros, buscar a mis familias, justo antes de estar con ustedes, estaba hablando con mis padres, cómo están, esa intencionalidad la he encontrado en las últimas dos semanas, aunque te confieso que esas primeras semanas fue como sentirme abrumado por todas las malas noticias, pero a la misma vez, lo que ha pasado en las últimas dos semanas con mis hijas, con mi esposa, con mi familia, estoy disfrutando mucho, estoy disfrutando mucho este tiempo. Bueno, en mi caso en particular, no sé si me están escuchando bien chicos, en mi caso en particular, a mí me pasa que como en los últimos dos o tres años he estado dando muchos viajes y siempre estar en casa para mí representa como una buena noticia, los chicos saben a qué me refiero, cuando sabes que vas de regreso a casa, es como que wow, qué tremendo, voy para mi casa y cuando llegó la noticia de que posiblemente teníamos que quedarnos en casa por un tiempo, al principio no les voy a mentir, me sentí como, era como una especie, como una sensación agridulce, como qué chévere, voy a estar en mi casa, exacto, como wow, que este tiempo lo voy a aprovechar, qué lindo, en casa otra vez, pero luego que fueron pasando los días, fui cayendo en la realidad de lo serio del asunto. Y como lo acabas de decir, nos afecta a todos en el mundo, el hecho de que nosotros tengamos esa esperanza que nos caracteriza, no quiere decir que no estamos aquí. Y aunque yo siempre ando con mi esposa y la niña, una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos, porque no es lo mismo estar juntos en una actividad que estar juntos en casa, cuando no hay bocinas, ni chequeo de sonido. Y al igual que Jacobo, no puedo negar que sí he disfrutado el estar en casa, pero al mismo tiempo estoy en un proceso de aprendizaje, porque yo creo que el Señor, lo más que me está, a mí lo que Dios me está enseñando es a darme cuenta de quién soy cuando no estoy haciendo lo que hago, quién soy cuando no dependo del corre-corre, quién soy en realidad cuando ya no voy a salir a dar lo que doy o a hablarle a otras personas. Entonces estoy en ese proceso y me estoy dando cuenta de que es muy interesante y que va a ser un proceso que yo, depende de mí si quiero aprender o si solamente me voy a frustrar en él. Y escogí la opción de aprender y es la misma opción que estamos tomando. Aparte de organizar muchas cosas, determinar otras cosas, escogí aprender. Súper. Volvamos a eso en un ratito, ¿sí? Iba a ser una de mis preguntas que estamos aprendiendo. Juan, contanos un poquito. ¿Estás en Dallas? Sí, estoy aquí a 15 minutos de tu casa. Sí, somos vecinos. Pues mira, yo, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con todos, ¿no? Es como, tiene los dos lados, tiene el lado bueno y tiene el lado triste de la situación, lo que significa para mucha gente, porque nosotros que estamos acá, estamos en nuestra casa, estamos bien cómodos y tenemos casas cómodas y tenemos mucho espacio en nuestra casa, pero hay gente que están batallando en esta cuarentena de ese encierro porque vienen en un departamentito chiquito, no tienen aire acondicionado. Ahorita hablé con unas personas de Honduras hace ratito y vi su casa y eran techo de lámina con mucho calor y la gente sin camisa porque se están batallando. Entonces, tiene su lado triste, ¿no? Pero para mí la cuarentena realmente es como, o sea, sería chistoso, pero cuando yo vengo de la... Yo soy cucaracha de casa, es lo que quiero decir. O sea, a mí me encanta estar en mi casa. No me gusta salir mucho cuando estoy acá porque me gusta estar en mi casa, ver tele, estar con mi familia, me gusta mucho cocinar, entonces les cocino. Para mí ha sido como una... Han sido como esos días que estoy en mi casa, nomás se ha extendido más. No estoy incómodo de estar en mi casa. Disfruto mucho siempre estar con mi familia, como los demás. Algo que me ha pasado, y lo digo así rapidito, no sé si va a haber un tiempo por eso, pero algo que yo he estado leyendo en estos días, he estado leyendo mi devocional, para que vean que soy cristiano. Estaba leyendo unas partes del Antiguo Testamento en Deuteronomio, y me ha impactado mucho ver esto, que dice... Dios le está recordando al pueblo de Israel y les decía, no se les olvide que fui yo quien los saqué. No se les olvide que fui yo quien los saqué con un despliegue de fuerza y de poder. Entonces, yo no quiero que se me olvide este tiempo. O sea, queremos que se nos olvide y queremos que esto pase pronto, pero lo que yo no quiero que se me olvide es que cuando pase esto, que todos recordemos que vamos a salir bien, y que no fue por nuestra gran creatividad o nuestras grandes estrategias, pero fue porque Dios con su despliegue de fuerza y de poder nos sacó, y nos abrió el mar rojo. Ahorita este mar rojo se ve de otra manera, pero Él es el que lo va a hacer. Entonces, eso a mí me ayuda mucho como a estar tranquilo. Y si esto me hubiera pasado a mí hace 13 años, cuando pasé por aquella crisis tan fea de ansiedad y de pánico, yo estaría ahorita hecho nervios y estaría súper asustado de cómo le voy a hacer. Pero no estoy así. Estoy con mucha paz y he tenido mucha paz, y cada día que me levanto digo, bueno, Jesús nos enseñó a orar así y dijo, el pan nuestro de cada día dámoslo hoy. Y así es como lo estoy viviendo. Hoy tengo comida, hoy tengo sustento, hoy tengo techo. Mañana traerá su propio afán, y mañana Dios será la provisión para ese día. Y bueno, Jacobo ya es pastor en Gewi, pero Willy y su servidora, y también tú, Lucas, que nos dedicamos a viajar, y que mucho de nuestra provisión viene de eso. Pues, confiando en el Señor, ¿verdad? Y entonces estamos tranquilos, fíjate, estamos... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ya vas a cantar. Y bueno, ya habiendo dicho, les voy a cantar una canción... ¡Ja, ja, ja! Era el momento justo. Y se apagó la pantalla acá. Y eso terminó. Bueno, los cuatro tenemos eso en común, viajamos mucho, hacemos muchas cosas, y es interesante decírselo a todos. Disfrutamos estar en la casa. Yo sentí exactamente lo mismo, Willy, cuando se me canceló el primer fin de semana. Para mí fue un alivio, porque venía de otro viaje. ¡Ay, qué bueno! Unos días extras en casa. Claro, luego uno termina de caer de todo lo que está pasando, y cuánta gente está pasando dificultades, dificultades mucho mayores que las que nos tocan a nosotros, quizás. Y entonces uno se llena también de compasión y preocupación por los demás. Hablemos ahora un poquito de... Ustedes son músicos, ustedes son personas creativas. ¿Creen que esto que estamos viviendo ayuda, no ayuda, tiene algo que ver? ¿Cómo han vivido estos días desde la perspectiva de la creatividad? ¿Sí? O de la música. Willy. ¿Habló primero también? Bueno, en mi caso particular, les confieso que yo estoy en un proceso de un álbum que está casi terminado, que se llama, irónicamente, 2020, por los 20 años de ministerio, lo venía anunciando hace tiempo, y porque, según yo entiendo, es cuando me siento que Dios me ha dado la vista más clara para lo que quiere que yo haga durante el resto de mi vida en la música, o lo que yo hable en las canciones. Entonces, estaba muy contento, muy feliz de que el álbum va a salir, pero luego que ocurre todo esto, me toca tomar la decisión de lanzar estas canciones, o ves cuando no quieres ser la nota discordante de lo que está sucediendo, porque aunque son canciones que tienen el mensaje cristocéntrico y todo eso, algunas te llevan a la alegría, otras a llevar un mensaje confrontador al mundo que me caracteriza mucho, y sientes que, oye, este álbum está tremendo, pero tiene que bajarle y ver si Dios te ha dado algo para este momento. Gracias a Dios había hecho esta canción con Evan Craft, que no les voy a mentir de que la hice para este tiempo. La hice, ves como esta historia del testimonio de Koalo, cuando pasó el episodio de ansiedad, y otros colegas, y en el camino nos hemos dado cuenta que la ansiedad no respeta rangos espirituales, ni respeta... Y le pedí a Evan Craft que hiciéramos una canción para la gente que atraviesa esos episodios de ansiedad y hasta de depresión, y la iba a lanzar con el álbum. Y sucede que en estos días, mi esposa me dijo, esa canción que tú tienes para el álbum, tú siempre has dicho que somos instrumento y que somos herramienta en la mano de Dios. Entonces, usa esa canción. Y yo le digo, no, no me gusta hacer canciones por temporada. Sabes que en Navidad dejé de hacer canciones navideñas, pero es una decisión particular. O en los días del amor, no hago canciones de amor en los días de San Valentín. O de la madre, el día del padre. Yo prefiero hacerlas en cualquier momento que yo quiera hacerlas. Y me puse así con mi esposa, no voy a lanzar esta canción. Y Evan y ellas se pusieron de acuerdo a insistir, e insistir, hicimos un video bien sencillo a una hora de mi casa en una cabaña y lanzamos esta canción. Y ahora, otra vez, Dios usa a mi esposa y ella me dice, mi amor, yo sé que tú tienes esas canciones ahí, pero tú tienes que buscar a Dios. Y yo creo que este es un evento histórico que va a marcar un antes y un después en los seres humanos. Y tenemos que reconocer eso. Y si vas a usar tu arte, trata de que no para que la gente se sienta acomodado a esta temporada. Pero todas las soluciones que tú hables y que puedan existir en medio de este tiempo, yo sé que Dios te puede inspirar a hacer eso. Olvídate de las canciones que ya tienes grabadas. Yo creo que Dios te va a dar canciones de consuelo, de fortaleza, de prepararse para lo que viene, que puede ser todavía un golpe más fuerte cuando entremos a la realidad de lo que pasó después. Y en ese proceso es que me encuentro. Tengo canciones, pero estoy ahí recibiendo la inspiración. Toda cosita bonita que leo y que creo que puede edificar, lo estoy tratando de digerir dentro de mí para ver cómo se convierte en canción. No, te quería decir, Willy, que te animo mucho para que, sí, que Dios te inspire y te dé algo. Porque algo que yo he estado sintiendo en el tema de la creatividad de la música, le decía a mi esposa, obviamente este tiempo es un tiempo difícil y es un tiempo que no, como dices tú, nunca lo habíamos visto por no sé cuántos, cien años, yo creo por lo menos, porque aunque ha habido otras pandemias, pero el tema económico es algo que está, o sea, a nivel global es algo que nunca había sucedido. Y algo que a mí me, he traído en el corazón, también lo estoy masticando, así como dice Willy, estoy como digiriéndole a ver si es o no es, le decía a mi esposa ayer, quiero hacer canciones, quiero escribir canciones, estoy haciendo dos cosas, estoy sacando del baúl de mis canciones viejitas, algunas que yo he escrito en tiempos como lo, cuando pasé por la ansiedad esta terrible, que es una canción que se llama Mi confianza está en ti, y esa canción la estoy, ahorita cuando le piqué el botón, es porque estoy aquí en mi estudio, estoy haciendo como un remix de esa canción, un sonido un poquito más al día, y quiero sacar esa canción, hay otra canción que escribí que se llama Rey, que es una que dice que Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad, también quiero hacer un arreglo fresco para eso, pero también ahora quiero hacer, he estado masticando mucho de hacer unas canciones alegres, o sea alegres en el sentido no minimizando lo que está pasando, pero levantar el espíritu de la gente, porque si hay mucho temor, hay mucha tristeza, hay gente muy acongojada, pero yo creo que por eso te decía Willy, yo te animo que si tienes canciones así mano, no me voy a poner entre tú y tu esposa, pero yo creo que también vamos a necesitar canciones que nos levanten el espíritu, y que nos animen a, yo puedo, yo voy a salir, y yo lo voy a lograr, y no importa lo que está pasando, cuando Dios está conmigo, y por eso yo estoy muy como masticando esto que he estado leyendo, de cómo Dios nos recuerda, y nos dice no te olvides de que fui yo, y quizá yo por ahí haga una canción que hable de eso, de que no se nos olvide que es Dios, pero sí, es como que el cerebro está ahorita tratando de dar vueltas, para ver de qué manera, pues nosotros no somos doctores para ir a un hospital, y atender a la gente en el hospital, y ayudarlos, pero Dios ha puesto un talento en nuestras manos, que es la música, es comunicar a través de la música, y Jacobo es un tipo que yo admiro, su letra, sus melodías, y Willy ni se diga con sus letras, también tan creativas y tan directas, y yo hemos dado unas herramientas muy estratégicas para este tiempo, que las podemos usar para ayudar a mucha gente también con lo que sabemos hacer, así que, pues sí, estamos aquí, yo estoy aquí, te digo, en mi estudio, honestamente, casi ni me he sentado a ver la tele, casi ni me he sentado a ver películas, porque estoy aquí en el estudio, viendo lives, haciendo lives, pero también haciendo música, tratando de alguna manera de poner mi granito de arena, en este tiempo, para, como me encantó lo que dijiste Willy, que quede en la historia, ¿no? que cuando pasa esto, que la gente pueda decir, guau, esta canción me levantó, este momento me sostuvo, así que, en eso estamos. Yo, excelente, yo disfruto de escuchar lo que están diciendo, yo, la primera frase que me vino a la mente, cuando dijeron, hablaron de creatividad, me viene en el Génesis, cuando Dios crea, el contexto que Dios está creando, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y la creación viene como una respuesta a, ya sea un desorden, a una necesidad de un caos, ¿cómo nosotros podemos responder a eso? ¿Cómo podemos tener una respuesta divina? Eso iba a decir yo, pero me lo ganas. Yo creo que una de las cosas que yo disfruto del arte, es que el arte ayuda a poder navegar las emociones, y te ayuda, si es arte diseñada, desde una perspectiva bíblica, fundamentada en el corazón del Padre, nos ayuda a anclar nuestras emociones en un lugar correcto, y que nosotros podamos dirigir el alma. Yo veo constantemente los salmos, a David hablando con Dios, y mientras está teniendo esas conversaciones con Dios, nosotros lo vemos como poemas, pero son poemas que fueron conversaciones con Dios, y ahí de momento, en esas conversaciones, él dirige su alma, y al final vemos lo peor de David, y vemos lo mejor del salvista, porque él se está encontrando con sí mismo, y a la misma vez está dirigiendo su alma. Entonces yo creo que, hay una frase que leí hace tiempo, que las crisis aceleran los tiempos, y yo creo que hay mucho que las crisis pueden hacer, para que nosotros podamos entender dónde estamos. Yo creo que todos que trabajamos con arte, que somos creativos, necesitamos ser entendidos en los tiempos, poder coger el pulso de lo que está pasando, poder entender, en estos días he estado leyendo los hechos, y es como el libro que he estado leyendo, y me ha ayudado a ver una iglesia, con muchos desafíos, pero gente que se levanta con un liderazgo, y decir, hey, podemos, hay algo, enfrentando la pérdida, enfrentando la ganancia, enfrentando todo eso, yo creo que esta es la iglesia que estamos viviendo hoy, si hay muchos líderes, gracias Juan, voy a hacer el llamado, ayúdame, la idea de ver la iglesia, enfrentando todo esto, y los creativos, enfrentando todo esto, es interesante, porque por un lado vemos el futuro, y lo vemos lleno de expectativas, pero la misma vez, como hablaba con amigos, hay muchos que ahora mismo están perdiendo, hay muchos que se están enfermando, hay muchos que están viviendo tiempos duros, con una familia que hemos tenido que ayudar en este tiempo, que perdieron su mamá, justo antes de toda esta crisis, por el cáncer, y no han podido terminar el duelo, no han podido cerrar con un buen funeral, son crisis que nosotros tenemos herramientas creativas, para poder responder, pero a la misma vez, la creatividad no es solamente en el arte, hay creatividad en las empresas, en los negocios, ha habido un antes y un después, yo llamo a esto, nosotros vamos a mirar al futuro, y le vamos a hablar a nuestros nietos, y vamos a decir, sobre antes de Corona, y después de Corona, o sea, la vida acaba de cambiar, y fue como si tocara un botón, y nosotros necesitamos entender, que estamos en un tiempo diferente, tenemos que considerar, cuál es el lenguaje, que necesitamos artísticamente, cómo podemos comunicar una esperanza, para este tiempo, después del Corona, la manera que hacemos negocio, la manera que hacemos iglesia, la manera que hacemos comunidad, todo está cambiando, pero tenemos que ser entendidos en los tiempos, y poder tener una respuesta para este tiempo, termino con esto, yo leyendo los hechos, decía ahorita que vi un momento dado, cuando Pablo fue a Atenas, y cuando fue a Atenas, se encuentra con una realidad diferente, y ve un mundo, y ve así, dice, esta gente son, lo primero que dice que son idólatras, pero después más adelante, empieza a hablar sobre, cómo él sabe, la condición del corazón, pero él se sentó a hablar con la gente, él se sentó a tener conversaciones, escuchó a los poetas, de ese tiempo, entonces el arte, habla, describe la sociedad, pero también el arte, dirige la sociedad, entonces nosotros tenemos una respuesta, muy buena, en el tiempo que estamos viviendo, en el vacío que hay, podríamos tener tantas buenas canciones, que ayuden a navegar, lo que estamos viviendo. A mí me encanta, de la Biblia, que es justamente tan honesta, y que nos muestra toda la gama de emociones, y que así como tenemos un libro de Salmos, tenemos uno de lamentaciones, si somos honestos, en los últimos años, el grueso de las canciones, pasaba por la alabanza, por decir lo bueno, y coincido totalmente, con lo que dice Koalo, de que vamos a necesitar, esa expresión de nuevo, aterrizada a esta realidad, pero a la vez, qué bueno que tenemos, el libro de lamentaciones, qué bueno que tenemos, a los profetas menores, quejándose, y de hecho aún en los Salmos, muchas de esas expresiones de David, son de queja, son de reclamo, son de elogios a Dios, de hecho habla de sus enemigos, de sus elogios. ¿Qué creen ustedes, que tiene que cambiar, con este antes y después, de lo que estamos viviendo, en el arte cristiano, en el arte de la iglesia? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les viene a la mente? Quizá no tienen que cambiar nada, pero a mí se me ocurre que sí, ¿qué se les viene a la mente? Los casé. Sí, pues es que tus preguntitas, no son así como que, ¿qué horas son? Bueno, para mí, bueno, Will, ¿querías decir algo? Bueno, si tú comienzas, me ayuda más. Ah, claro, así estoy yo. Yo pienso que, primero, una de las cosas que tenemos que entender, que como iglesia, tenemos una voz que se hace necesaria, y la voz no solamente se tiene que dar desde el púlpito, de nuestra plataforma de la iglesia, yo creo que una de las cosas que estoy disfrutando en este momento, es ver cómo se han multiplicado las voces, en términos de que usualmente uno escuchaba el fin de semana al pastor principal de la iglesia a predicar, y de momento, como ahora todo el mundo tiene un celular, y las voces se están multiplicando, y yo creo que eso se hace necesario, empoderar, investir a todos, para que entendamos que tenemos una voz necesaria para este tiempo, pero a la misma vez, creo que lo que hablaba ahorita, entender la realidad de dónde estamos, o sea, ya, esta realidad no es la misma que en 2019, estamos viviendo otra realidad, es otro mundo, y yo en estos días, he tenido muchas conversaciones con amigos, y me ha ayudado a procesar todos los que estaban viviendo, con amigos pastores, y por la función que tengo aquí en Gayweb, he estado hablando con muchos pastores a nivel internacional, y uno de ellos me decía, de España de hecho, me decía, Jacobo, me siento como si nos hubiesen puesto un arca, como que si Dios nos cogió a todos, nos metió dentro del arca, estoy con mi familia en el arca, y espero que no tengan los animales, allá adentro tampoco, no, solamente la familia, pero de momento pensé que cuando, la realidad que, del mundo de Noé, cuando él entró al arca, era muy distinta a la realidad cuando él salió del arca, la realidad había cambiado, pero Dios permaneció, y una de las cosas que disfruto, es que cuando él sale del arca, lo primero que hace es levantar un altar, porque él se dio cuenta, que él tenía que recordarse lo que Dios había hecho, recordar la grandeza de Dios, yo creo que todos nosotros, yo quisiera ver películas, que nos ayuden a entender lo que ha pasado, pero también nos proyecta un futuro mejor, un futuro de lo que Dios quiere hacer con nosotros, yo quisiera, no solamente ver música, ver arte, en todas sus expresiones, que la iglesia entienda el poder, que tiene, y la influencia que tiene, como decía ahorita, el arte describe la cultura, pero también dirige la cultura, y si nosotros pudiéramos ser capaces de abrazar eso, y ser intencionales, en nuestra manera de crear, para mí sería buenísimo. Bueno, yo en cuanto a lo que creo, que debe cambiar, o debería cambiar, y hasta creo que va a cambiar, es el lenguaje de la música, o lo que decimos, yo creo que tendremos que ser un poquito más intencionales, en lo que vamos a decir, nosotros, me voy a poner un poquito serio, más espíritu flautico, cristianoide, nosotros somos la sal de la tierra, y yo estoy convencido, que en el arte, nosotros ahora mismo tenemos, no quiero llamarle una ventaja, pero tenemos, un espacio más necesario, que la música secular, para con este mundo, si te das cuenta, la sensibilidad de las personas, hasta la gente que dice, que no cree en Dios, cuando les estás hablando de Dios, en estos momentos, está prestando su oído, porque se da cuenta, que ya la respuesta, no está en su dinero, ni en su bolsillo, no está en su ciudad, de donde vive, ni en su clima, se está dando cuenta, que todos, estamos ahí, vulnerables a esta situación, y, hay artistas seculares, que me reservo el nombre, pero son los más populares, del género que yo hago, en la música urbana, que han coincidido, en lanzar álbumes, en estos días, querían guardarlo, pero decidieron lanzarlo, han visto la respuesta, hay una respuesta crítica, en comparación a sus números, digitales, a lo que ellos acostumbran a hacer, y es porque, las canciones, le están diciendo lo mismo, a los jóvenes, en la rumba, en la fiesta, te veré, no se pueden ver ahora mismo, en la fiesta, y te voy a pasar, a buscar por tu casa, para que nos vayamos, esta noche de rumba, y no, no la puedes pasar a buscar, entonces, el lenguaje, del mundo secular, no rima, con la realidad, del mundo, ahora mismo, pero nosotros, como iglesia, tenemos herramientas, en nuestro, en, bueno, que salen de la palabra, somos una fuente de esperanza, de cosas que no solamente la cantamos, sino que la creemos, y yo creo que es un, un tiempo para que la iglesia, no sé si decir que tome ventaja, pero que el arte cristiano, en todas sus facetas, el que, el músico, el guitarrista, el que compone, el youtuber, si se le puede llamar arte, hacer, hacer videos de youtube, o edificando, a lo que hacen video reaction, a todo aquel, que tiene la capacidad, de hacer arte, tiene que saber, que es un tiempo de, de que la iglesia, saque la cara, y que diga, aquí está la sal, vamos a ponerle sal, en este lado, porque todo el mundo, necesita de esta sal, aunque lo niegue, y yo creo que la iglesia, vuelvo y digo, no quiero decir, que debe aprovechar esto, no sé si el lenguaje, es como, ah, no vamos a, a, que, no sé que, están llamando aquí, a ver si es aquí, está llamando a Bad Bunny, es aquí, o es allá, es a ustedes, o es a mí, no, porque a mí no puede ser, esa, yo creo que eso, ahí está, es un celular, que esté en la casa, es un celular, que está conectado, a la computadora, espérate, y me están escuchando, me gustó eso, es Bad Bunny, que te está llamando, te está llamando Bad Bunny, enojado, con lo que está, mira, y en fin, yo creo, en fin, yo creo, y discúlpenme por esa, no, no, pero, en fin, creo que, va, 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 va a existir esa necesidad, de que la iglesia sea más, más intencional, y que se haga sentir más, con su arte, que, que no se enfoque, en las cosas que han cambiado, yo sé que los números van a cambiar, las posibilidades pueden cambiar, pero vamos a enfocarnos, en el contenido, a lo mejor los videos, no van a ser como antes, a lo mejor la mezcla, no se la puedo pagar al tipo, aquel de allá, pero siempre cuidando la calidad, y la excelencia, que nos enfoquemos más, en el contenido, de lo que vamos a decir, que enfocarse en, que de qué manera lo voy a decir, porque, es un tiempo muy crucial, para el mundo, y la iglesia va a tener que ser intencional, en todo el arte que haga. Yo quería, añadir a lo que está diciendo Willy, que, la iglesia, veo no tanto como aprovecharse, como decía, pero sí ser estratégica, y ser entendida en el tiempo, yo creo que sí, la iglesia, necesitamos ser entendidos en el tiempo, y yo digo, que deberíamos ser estratégicos, 100% estratégicos, y a la misma vez, 100% proféticos, entendidos en el tiempo, pero a la misma vez, tener una voz del cielo, que le deja a la gente ver, otra realidad, hace unos minutos, salimos de una conversación, que tuve con, en una entrevista, con una televisora, en Puerto Rico, y la pregunta de ellos, la primera es, ¿qué palabra tú tienes para Puerto Rico? Entonces, no fue para hablar de un disco nuevo, no fue para hablar de una canción, ¿qué palabra tienes? Y yo creo que, se han dado cuenta, que en el tiempo que vivimos, la iglesia tiene una palabra, la iglesia tiene un mensaje, y tenemos que entender el lugar, que Dios ha confiado, ese mensaje que Dios ha confiado en nosotros, es único, y yo creo que la iglesia, fue diseñada para tiempos como este, y nosotros fuimos levantados, para tiempos como este, y necesitamos, ser intencional, en poder tener un, un alimento fresco, para el pueblo en este tiempo. ¿Cuál? Bueno, simplemente, comillas en todo lo que han dicho, o sea, pienso lo mismo, lo único que podría agregar es, que esta situación, está haciendo que, el arte en la iglesia, o en nuestra, en nuestra, en nuestra creencia, nos está, está empujando sobre todo muchos, en el pueblo latinoamericano, al levantarnos del sillón, creo que había muchos, muchas personas, que estaban muy a gusto, sentados en su sillón, comiendo palomitas, diciendo, así va a ser todo el tiempo, pero nos hemos dado cuenta, que el mundo ha cambiado, por completo, y esto está haciendo, que nos levantemos del sillón, y nos seamos más proactivos, en aprender a hacer cosas, de otra manera, tan sencillo, como un Facebook Live, como hacer una conferencia Zoom, que, o sea, mucha gente, antes de esto, ni sabían que era Zoom, no sabían cómo hacer un Facebook Live, no sabían cómo hacer un Live Chat, pobrecitos, algunos de los pastores, haciendo sus, a mí me dio mucha risa, porque alguien puso por ahí, un meme, que decía, que Dios les dio sabiduría, a los pastores este domingo, para que sus, sus predicados, se vean como un discurso, de secuestrador así, de Osama Bin Laden, ¿no? Y, 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 y tú te das cuenta, que ahora la gente, ahora la gente está como que, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y, tengo un amigo, Mike Zúñiga, que ha tocado el bajo conmigo, por muchos años, que le está ayudando a su papá, para hacer un Live bonito, donde se, le puso en una oficina, o sea, cosas que jamás, ellos, en este caso, el papá de Mike, jamás pensó, que esto tenía que algún día hacerlo, ¿no? Entonces, como que el cerebro, volviendo a la creatividad, yo, yo, o sea, obviamente todo esto es terrible, pero, si algo bueno yo estoy sacando, una de las cosas buenas que yo estoy sacando, es que nos está diciendo, pongámonos al día, la realidad es que mucha de la iglesia, en Latinoamérica, no estaba al día, en muchas cosas, me encanta, por eso, lo que tú has hecho, Lucas, no estoy así, porque me dijiste que hiciera un comercial, pero lo que tú traes, para la iglesia, en este tiempo, está siendo muy relevante, porque se dan cuenta, que pueden seguir aprendiendo, sin tener que ir a un congreso, porque ahorita ya no va a haber, congreso por un buen tiempo, no va a haber, no va a haber eventos, para que vayas a aprender, pero tienes estos materiales, como los de E625.com, y este, así que yo creo que, yo creo que, nos está empujando a todos, a ver, qué tenemos que hacer, para estar al día, y cómo avanzar la iglesia, y como decimos, todo, como dijo Jacobo, esto es un antes y un después, o sea, no porque mañana el coronavirus, lo hayan tenido bajo control, ya todo el mundo vuelve a dormir, no, esto es como, cuando fueron las torres gemelas, y a partir de ahí, todo cambió, muchas cosas han cambiado, y esto es igual, así que, no para decir, uy, qué va a pasar, sino simplemente para decir, tenemos, y lo que dijiste Willy, y si es una ventaja que tenemos, fíjate, tenemos una ventaja, con todo el mundo, y lo digo con mucho orgullo, tenemos el Espíritu Santo, y tenemos esa voz, que nos puede decir, hazle así, y quizás va a ser bien diferente, a lo que todo el mundo está haciendo, la idea que Dios te va a dar a ti, para sacar tu canción, va a ser contraria, a todo lo que las estrategias, mercadotecnicas dicen, pero el Espíritu Santo te va a decir, Willy, haz esto, y es ese soplo, que nosotros lo tenemos, que nadie más lo tiene, nadie más, no me importa cuántos años tengas, en la mercadotecnia, o de qué empresa vengas, esto ha cambiado por completo, y el creador del universo, nos puede dar la mejor estrategia, para que su reino siga avanzando, así que, eso, ponernos las pilas para avanzar. Ahí va mi pregunta, porque creo que, esta es una gran oportunidad, para que la iglesia, se revista de empatía, con la situación real de la gente, mi observación, siendo no músico, en la conversación, es que a veces, mucho de lo que estábamos haciendo, era como paralelo, a la realidad de la gente, y esto nos empuja, a meternos en las casas, meternos en la vida real, y aún, actualizar la tecnología, porque ese es el mundo, en el que vivimos, Jacobo está repitiendo, la frase, entendidos en los tiempos, que es una frase, refería a los hijos de Isaacá, eran hijos de profetas, y los profetas antiguos, eran los que hablaban del futuro, pero los profetas, necesarios, no son, videntes del futuro, sino que son personas, que traen la voz de Dios, al presente, a la hora, qué tenemos que hacer ahora, qué tenemos que cambiar ahora, qué dice el Evangelio ahora, y esta es la gran noticia, ser relevante siempre bíblico, y ser bíblico, ser siempre relevante, porque la Biblia, se conecta con las necesidades, del ser humano, bueno, esta conversación, obviamente puede llevar, un montón de horas, no vamos a hacerla durar, tantas horas, pero, estoy seguro, que conectados, hay un montón de artesanos, artistas, músicos, gente que aprecia, el vehículo de, de la música, para ayudar a la gente, qué recomendación, concreta, cada uno de ustedes, le haría una o dos, recomendaciones, a, todos los poetas, que nos están mirando, todos los músicos, que nos están mirando, todos los, artistas, en el mejor sentido, de la palabra, que nos están mirando, qué se les ocurre. Yo, yo, de primera, así, lo primero que viene al corazón, y es lo que he tenido, estas últimas dos semanas, es, cultivar el silencio, yo creo que muchas veces, he estado viviendo un tiempo, de tanto ruido, de tantas noticias, yo, decía que los primeros días, recibí muchas noticias negativas, y como que, fui abrumado, y, pero eso rápido, vino una, una respuesta de la iglesia, que fue genial, pero a la misma vez, a veces me, me he encontrado, como con tanta presencia, y tanto mensaje, y tanto, que yo mismo, he tenido que decir, ok, tengo que, cultivar, mi tiempo a sola, porque no puedo tener, alimentos frescos, si no, no paso tiempo con Dios, no puedo tener estrategias frescas, si no paso tiempo con Dios, entonces, cultivar, para mí, la creatividad, es algo que yo cultivo, yo he decidido, constantemente, sacar tiempo, yo, una vez a la semana, yo me siento en el piano, en la guitarra, hablar con Dios, una vez a la semana, busco una libreta, y busco cómo escribir, yo quiero escribir una canción, semanal, y lo logre o no, yo quiero sentarme, a escribir algo, ser intencional, a cultivar mi tiempo, a sola con Dios, a escuchar a Dios, y que eso pueda traducirse, ya sea en una canción, o ya sea, en una frase, un mensaje, pero eso nace, del lugar secreto, eso nace, y yo quisiera, entonces, hablaba con un amigo, que me dijo, yo quiero, quiero hacer esto, quiero hacer, entonces, de momento, todo se convirtió, en cuánto vamos a hacer, y yo le dije, yo quisiera tener un balance, sí quiero hacer en este tiempo, pero también quiero aprovechar, la pausa que Dios nos está dando, yo leo los salmos, y veo que constantemente, aparece una palabra, que se llama cela, y es una pausa, es una pausa, para reflexionar, lo que estoy leyendo, y poder internalizar, y que eso, provoque una voz, en el hoy, una respuesta, para el hoy, y yo quisiera, mi recomendación, a todos los que están viendo, que son músicos, saque tiempo para estar a solas, disfruta el silencio, saque tiempo para, para buscar una libreta, y escribir ideas, contemplar, a mí me gusta, sentarme en el patio de casa, y ver, ver los árboles, y contemplar, pensar, en lo que estoy viviendo, y que eso, y que eso, me dé, una frase, y muchas de mis canciones, surgen de ahí, de una frase, que nació, de yo contemplar, a solas con Dios, siempre utilizo mucho, la frase, en mi caso, en particular, pero, cuando digo, en particular, no, no me quiero salir, de, de esa realidad, invaluable, y que es indiscutible, que, que lo que acaba de plantear, Jacobo, no existe una mayor fuente de inspiración, que estar en la presencia del Señor, sobre todo nosotros, lo que sabemos, que su Espíritu Santo, muere en nosotros, yo, digo en particular, porque Dios tiene una manera, de, de tratar conmigo, en cuanto al arte, y es que, yo, cuando estoy, en mi devocional, con el Señor, o que estoy leyendo solamente la palabra, si hay algo tremendo en la palabra, me pongo un poco inquieto, y no, no, no controlo mucho, el quedarme leyendo, el verso completo, sino que si sentí, que algo sucedió ahí, como inspirador, inmediatamente, la grabadora, soy un poquito, y entonces, el proceso ha sido, mi esposa ya me conoce, y sabe que mi proceso es, que, no soy muy bueno, componiendo, cuando yo estoy a solas con Dios, yo sé que no, no estoy con esto, diciendo nada diferente, a lo que dijo Jacobo, pero, cuando yo estoy en mi, proceso creativo, es, lo mejor me sale, en lo cotidiano, en haciendo cosas cotidianas, como que, yo busco una excusa, por ejemplo, una excusa, de empezar a organizar la casa, y arreglar, y a separar ropa, que ya no me pongo, para enviarla a estos lugares, donde recolectan ropa, y se la dan a personas, y en ese proceso, es donde me salen, las mejores ideas, pero se trata de aprender, a escuchar la voz de Dios, de donde que él trata contigo, entonces yo, cuando estoy orando, con Dalisa, y con Samantha, o que, es un momentito, que, lo estamos recuperando, que, lo que, algo que mi esposa, siempre soñó, que era un altar familiar, y que, se hiciera de la casa, que no es lo mismo, en el hotel, se ora por ahí, no sé, no sé, hay un misterio, entonces, ayer, dijimos, y que tal si hacemos algo, un acto, que a lo mejor, muchos lo pueden ver, como algo religioso, pero, lo estoy compartiendo, con ustedes, no es algo que yo pongo, en las redes sociales, nunca hablo de esas cosas, pero, ya que estamos aquí, se lo diré, nosotros, ayer, dijimos, vamos a ungir la casa, vamos a, a tomar aceite, a orar, nosotros mismos, y, y empezamos a darle vuelta, a toda la casa, pero yo, yo ya estaba, por la mitad, de lo que estaba haciendo, y ya yo quería venir para acá, porque me estaban llegando, unas ideas, de, soy un poco inquieto, en ese sentido, de que cada cosa que hago, me da deseo de irme, entonces, he separado ese momento, pero, lo que habla Jacobo Ramos, es algo que es invaluable, es, es, infalible, quise decir, infalible, y es, eh, el momento, de hacer pausa, y irse a sola con Dios, porque yo sé que, aunque él trata conmigo, lo cotidiano, es, es el fruto, de aquellos momentitos, que estuve allí con él, diciéndole que era la razón, de mi existencia, que él es el centro, y como dice Jacobo Ramos, la fuente de inspiración, como dice Koalo, el Espíritu Santo, en nosotros, yo, yo le recomiendo, a cada persona creativa, en estos días, que entienda que, esto, esto, puede ser tu amigo, o tu enemigo, esto roba mucho tiempo, y yo, antes de ayer, y hoy, es, han sido los días, donde menos lo he usado, y donde mejor me está yendo, pero no me malinterpreten, es que, desde que entro ahí, todo lo que me sale, es, la situación actual, del mundo, la cual, yo entrando, saliendo, no la voy a cambiar aquí, yo tengo que, crear un, un vínculo, entre Dios y yo, para ver, de qué manera, yo puedo, aportar un grado de arena, en el proceso de transformación, del mundo, de aquí en adelante, así que, yo les recomiendo, a toda persona creativa, que quite las alarmas, las alarmas, de notificaciones, de, no sé si estoy, me voy a dañar, el conversatorio, quiero ser rápido, pero, quiten las alarmas, de notificaciones del Facebook, quiten la notificación, del WhatsApp, y quiten la notificación, de todas tus redes, dale orden, a tus redes sociales, y tú la vas a ver, cuando tú tengas tiempo, yo tengo tiempo, ahora voy a ver, quién me escribió, si hay una emergencia, de un familiar, sabe que me puede llamar, eso lo estoy practicando, lo he practicado, por mucho tiempo, pero más ahora, porque, es tiempo de conectarse, con el Señor, para ver que, de qué, en qué puedo ser, de mi visión, eso es todo, buenísimo, bueno, yo no soy tan espiritual, como ellos, que voy a decir yo ya, yo, yo, algo que les podría recomendar, es que, escriban, hablándoles pronto, a los compositores, escriban, todo lo que se les venga, a la mente, ahora mismo, por más ridículo, que parezca, por más cursi, que parezca, escribanlo todo, no se enamoren, no piensen que la canción, va a salir en la primera hoja, y que si, que si la canción, que bajó del cielo, y la escribiste, y tiene dos, tres tachones, ya no es de Dios, porque no, no tiene, no, o sea, las canciones, tienen que tener tachones, y volver a escribir, pero escribe todo, todo, mastícalo todo, si viste una noticia, y Dios te habló otra vez, escríbelo rápido, y eso, o sea, no desaprovechar ningún momento, o sea, si con Dios, no puedes hacer algo, si no lo puedes hacer, no lo hagas, pero, yo creo que ahorita, tenemos el tiempo, lo que quiero decir, es que tenemos el tiempo, no, no, no hay citas, para ir a ningún lugar, no hay salidas al cine, no hay salidas al restaurante, entonces, aprovechar el tiempo, ¿no? Sí, hay que ser buenos mayordomos, de nuestro tiempo, como está diciendo Willy, Jacob, o sea, cuidar las redes, y no estar tan, tan metidos en, en el teléfono, porque estoy completamente de acuerdo, el teléfono, nos ayuda mucho, para conectarnos, pero también nos distrae mucho, y este, pero ser sabios con eso, pero, pero así como creativo, y como, en este caso, hablándoles a los, a los poetas, como decías, todos los compositores, y la gente que hace música, escriban, 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 y mastiquen las canciones, y, yo sé que Dios, le va a dar a mucha gente canciones, en este tiempo, yo quiero decir esto así rápidamente, pero, creo que se aplica también a esto que estamos hablando, yo creo que Dios, se va a lucir de muchas maneras, en este momento, en este tiempo, yo creo que se va a lucir de muchas maneras, sosteniéndonos, ayudándonos, animándonos, pero también, revelándonos cosas, mostrándonos cosas, como hablábamos, del tiempo profético, yo no voy a hablar cosas para este tiempo, va a ser a través de canciones, yo sé que en mi caso, en el caso de Jacobo, de Willy, de todos los que hacemos música, yo creo que una de las mejores canciones, que se van a cantar por los siguientes 20, 30 años, van a salir de este momento, y no necesariamente van a salir de mí, o de Jacobo, o de Willy, van a salir de chicos, que están ahí en una iglesia, que tienen 15, 17 años, van a hacer una de sus primeras canciones, que de repente, esa canción va a florecer, porque salió de un corazón súper puro, y pum, eso va a ser una bomba, que eso fue lo que pasó con nosotros, hace 30 años, yo tenía 5 años de edad, cuando eso pasó, obviamente. ¡Wow! ¿Sabes qué? Me gusta lo que estaba hablando, tanto de escribirlo todo, y registrarlo todo en el celular, yo, cuando la inspiración toca mi puerta, yo guardo esa inspiración, y luego la, o sea, yo trato de crear momentos, que me ayuden a inspirarme, porque estos días, decidimos, teníamos una tarde libre, y buscamos los videos, viejos de las niñas, cuando eran pequeñas, y yo no, yo no sé si había llorado tanto, en estos días, como lloré esa noche, y esa tarde, porque fue empezar a ver, recordar momentos específicos, que Dios hizo cosas con nosotros, como cuando nos mudamos, de la primera casa, a la segunda casa, y ver la casa. Lloró, lloró Jacobo, porque, porque se vio cuando estaba bien flaco. Hace muchos kilos atrás. Exacto. Hace muchos kilos, yo estaba flaco, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó? Y viendo el video, fue como, ver la fidelidad de Dios, y eso, me hizo sentarme, y hablar con Dios, y sentarme la guitarra, y querer cantar algo, querer, entonces yo creo que tenemos que ser, intencionales, en cultivar esos momentos, de inspiración, hay veces que la inspiración toca a tu puerta, como decía, yo estoy haciendo algo, me pongo a ayudar en la casa en algo, y de momento me llega, porque es que la mente se pone, pero hay veces que tengo que buscar, crear momentos, que ayuden a cultivar, y cuando lleguen, registrarnos, me he dado cuenta, que si yo registro el momento, aunque no esté maduro a la idea, aunque no esté completamente, yo tengo aquí, un montón de ideas, y algunas las escucho después, y me digo, que estaba pensando, yo estoy a veces a punto de ministrar, en un momento, y mi esposo dice, ¿qué tú estás haciendo? Yo estoy en el celular así, gritando la idea al teléfono, para guardarlo, pero me di cuenta, que luego puedo llegar, y sentar, y de ahí se levanta algo, yo creo que necesitamos gente, que esté dispuesto, en este momento, a escuchar esa voz del Espíritu, y poder ser respuesta, para muchos, en este tiempo. Esto es lo que les escucho decir, lo resumo, Jacobo comenzó diciendo, el tiempo con Dios es fundamental, porque obviamente, lo que hacemos en el ministerio, es fruto de nuestra espiritualidad, podemos de alguna manera, camuflar el servicio, sí, pero tarde o temprano, quienes somos en los secretos, salen a la luz, así que esta es una oportunidad, de pausa con Dios, para que sea Él, quien nos renueve, y a partir de ese renuevo, podamos servir mejor a la iglesia. Le escucho a Willy, decir, que cada uno tiene que encontrar sus ritmos, obviamente todos somos diferentes, algunos necesitamos movimiento, otros funcionamos mejor en la pausa, algunos se expiran de noche, otros se expiran de día, a Él le activa hacer cosas, eso le genera, que la imaginación se le despierta, pero cada uno tiene que encontrar su propio ritmo, alguno de nosotros necesitamos movimiento, otros necesitamos pausa, y la mayoría de nosotros necesitamos ambas cosas, el movimiento y la pausa, cada uno tiene que terminar su propio tiempo, y a Kovalo le escucho insistir, en que no seamos perfeccionistas con la inspiración, y lo acaba de corroborar Jacobo también, tenemos que trabajar en la inspiración, y tenemos que tomar nota de todo lo que nos viene a la mente, en este tiempo tan frágil, sensible, obviamente tenemos una sensibilidad fresca, a todo lo que está sucediendo, y todo es bueno, y todo se puede perfeccionar después, algunos de nosotros tendemos al perfeccionismo, y yo hablo como escritor, como autor, me pasa lo mismo con los libros, yo no escribo libros, porque quiero escribir un libro, sino porque estoy descubriendo algo de Dios, y luego quiero escribir el libro, y no es que me baja la voz de Dios, desde la primera palabra hasta la última, tengo que trabajar sobre el contenido, y eso nos pasa a todos. En el medio dijeron algo muy interesante, que es bueno recordárselo a todos con claridad, y es que la tecnología puede ser nuestra amiga, o nuestra enemiga, y tenemos que aprender a ser buenos mayordomos, de la tecnología, no seamos viciosos con la tecnología, la tecnología está para ayudarnos, no para reemplazar nuestra vivencia familiar, y nuestro tiempo con Dios. Jacobo. Yo quería decir algo, que yo creo que una de las cosas que yo estoy viendo en esta era, en este nuevo cambio, y ya venía trabajándose, aún en la música, es la, hay un espíritu de unidad, que Dios está trayendo, es sumar, trae mejores resultados, y aún en la creatividad, tenemos que ser capaces de sentarnos con otros, hacer sesiones, y escribir juntos con otras personas, yo creo que, mientras aprendamos a colaborar más con otros, yo estoy, una de las cosas que yo estoy disfrutando en este tiempo, de ver pastores, que probablemente no hubiese visto juntos, en una mesa de aumento, verlos en un live, y yo así, wow, estos dos están hablando, y me estoy siendo enriquecido, con la sabiduría de ambos, yo creo que, que estamos viviendo, el dese, el resultado después del coronavirus, es que la iglesia tiene que ser, crecer en colaboración, y, Willy tiene una fortaleza, en la manera que hace música, en la manera que ve el mundo, que a mí me encantaría, cuando, componer algo, porque me va a ayudar, a ver algo que yo no estoy viendo, y si yo, aprendo, a colaborar con otros, yo creo que el resultado, siempre es ganancia, para todos. Colaboración, es siempre, creativa, y la creatividad, es siempre colaborativa, es súper importante, bueno, gracias, a cada uno de ustedes, por haberse conectado, por sumar, a esta conversación, hay mucho más, para seguir conversando, que bueno que estos días, tenemos la oportunidad, de pensar y reflexionar, en lo que estamos viviendo, y lo que Dios quiere, de cada uno de nosotros, gracias Willy, gracias por tu ministerio, gracias a ti amigo, gracias, gracias Koalo, gracias por traer, tanta bendición a la iglesia, por tantos años, gracias Jacobo, por tu corazón, por tu inspiración, ¿por qué no cerrás, con una palabra de oración, por todos los músicos, poetas, y artistas, que estuvieron conectados, Jacobo? Padre, gracias por este tiempo, que tú nos regalas, y gracias por, porque tú estás abriendo, nuestros ojos, a una nueva realidad, que estamos viviendo, señor, yo clamo, que cada uno de nosotros, señor, pueda estar más conectado que nunca, a tu voz, a tu palpitar, y también que podamos traducir esta voz, para este tiempo, señor, que podamos ser entendidos, en el tiempo que estamos viviendo, y que podamos traer, canciones que nos animen en tu fe, canciones y arte, que nos animen en tu fe, pero también que nos permitan, verte a ti, señor, que todo lo que hagamos, refleje quién tú eres, señor, que la creación nuestra, refleje al creador, señor, padre, bendigo, a cada uno de los que están, escuchando aquí, que en estos días, podamos ser visitados por ti, de manera especial, y que podamos crecer en creatividad, que podamos tener respuesta, auténtica, para lo que la humanidad, te está viviendo, señor, en el nombre de Jesús, amén, amén, oye, la próxima vez, yo invito a que lo hagamos, con un asado, así mismo, pero que lo hagamos con un asado, argentino, buenísimo, bueno, chau a todos, que el Señor los bendiga, chau, les salvo, felicidades.